Yo no estaría hablando hoy día tanto de poner una planta, que probablemente va a ser entre dos o tres años, sino yo exigiría al gobierno ruso de que le despache estas vacunas. Quisiera saber cuál es tu juicio sobre esto que ha anunciado el presidente el día de ayer, aunque lo dijo muy a la pasada. Ha dicho hoy día el ministro de Salud agregado de que este es un proyecto que se haría en coordinación con el Instituto Nacional de Salud. Ahora, tampoco has dado más detalles, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión sobre cómo manejar este tema? Es decir, sobre la posibilidad de montar una planta de producción de vacunas en el Perú. Bueno, todo lo que sea inversión extranjera o inversión nacional es bueno para el país, generas empleo, generas puestos de trabajo y haces transferencia de tecnología. Eso, en principio, es bueno. Pero, por ejemplo, en el caso específico de la vacuna Sputnik, el gobierno ruso, a través de su fondo de inversión de riesgo, su fondo de inversión directa, ha hecho ya algunos intentos, ya están fabricando en Emiratos Árabes, anunciaron que se iba a fabricar en Argentina, pero no poner una planta, sino hacer un convenio con un laboratorio argentino que ya fabricaba vacunas, el laboratorio Richmond. Iban a empezar en junio, hasta ahora no se sabe nada, porque tengo entendido que hasta hoy día no se fabrican esta vacuna. En el caso de Perú, no está claro si la inversión es que el fondo de inversión ruso va a poner la planta en el Perú. Para eso va a demorar, yo calculo, por lo menos un par de años. O va a transferir la tecnología para que el gobierno peruano, a través del Instituto Nacional de Salud, construya una planta y la maneje. Si esa es la idea, yo no estaría muy de acuerdo, porque las funciones del Instituto Nacional de Salud son otras, no son fabricar vacunas. Pero por otro lado, también hay que tener en cuenta que si nosotros tendríamos a toda la población del país vacunada hacia finales de este año, ya a partir del próximo año, ya no necesitamos dos dosis de Pfizer o dos dosis de AstraZeneca o de Sinopharm o de mismo la vacuna Sputnik. Ya lo que se necesita son, por ahora, lo que se conoce porque todavía se sigue investigando qué va a pasar, es lo que la tercera dosis o los famosos booster o el refuerzo. Entonces, hay países que están mucho más adelantados que Rusia en el tema de la tercera dosis o los refuerzos. Y principalmente son las vacunas del ARN mensajero porque son las más fácil diseño y que son las de más fácil también fabricación y te pueden cubrir más cepas. La vacuna Sputnik es una vacuna que es otra tecnología, es una vacuna de vector viral, es una vacuna de la plataforma más tradicional y también tiene que ver con... Necesitas el virus, en el caso del AstraZeneca, por ejemplo, es un virus de chimpancé, de Sputnik, necesita sacar el virus de algún lado, la fabricación es un poco más compleja. Entonces, hay varios factores que hay que tener en cuenta. Las vacunas que estamos usando hoy día, para que dicho se pasó, todas son de emergencia con la excepción de la última de Pfizer que la acaban de aprobar. De Estados Unidos, sí. Sí, este... No son las mismas vacunas que vamos a usar seguramente entre un año, dos años o tres años que van a ser seguramente vacunas de refuerzo o tipo la vacuna, ¿cómo se llama? Para la influenza. Para que es una vez al año, claro. Exacto. Entonces, si viene por ahí el tema, yo creo que... No es una mala idea, pero habría que ver más detalles, habría que ver más detalles. ¿Quién va a hacer la inversión? Si lo van a hacer el Fondo de Inversión Ruso... Claro, pero es interesante lo que tú planteas, Antonio, porque en realidad la idea, o sea, yo creo que es importante que el Perú tenga la capacidad de producir sus propias vacunas, no solo para el coronavirus, sino para todo tipo de vacunas que se necesitan. Y seguramente aparecerán nuevos virus y hay que estar preparados para eso. Pero la idea es que lo que hagamos vaya de la mano con la más moderna, la tecnología, o sea, que estemos a... Digamos, que usemos la tecnología de punta, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Exactamente. Y esto va a ir desarrollándose muy rápido, demasiado rápido. O sea, ya están pensando en atacar los virus de otra forma. ¿Qué pasa si hay, como tú dices, es importante otro tipo de vacuna, porque van a venir otro tipo de virus? De repente, por ahí, dentro de dos o tres años, se consigue a nivel mundial la inmunidad de rebaño y el virus desaparece. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la planta? Hay que seguir fabricando vacunas para otro tipo de enfermedades, como las que venimos usando por años en el Perú, sobre todo para los niños. Yo creo que eso es bueno, tener una planta de biotecnología que fabrique vacunas en el Perú, eso es bueno. Ahora, nuevamente, hay que ver detalles. ¿Quién financia? ¿Quién la maneja? Toda la transferencia tecnológica. En Colombia, por ejemplo, hay una empresa colombiana que se llama... Bactera. Ellos van a hacer una planta, iban a hacer una planta este año en Colombia, donde van a tener para fabricar 100 millones de dosis, una inversión inicial de alrededor de 54 millones de dólares, pero es una planta privada, para fabricar no solamente vacunas para el COVID, sino también vacunas para, como tú dices, para cualquier otro tipo de virus. Entonces, eso es bueno, y va a dar trabajo a 500 personas, pero se está clara cuál quién va a hacer la inversión, cómo la van a hacer y todo esto. Entonces, yo creo que faltarían muchos detalles para eso. Y nuevamente, va a ser a largo plazo, digamos mediano plazo, por lo menos un par de años. Lo importante ahora es, por ejemplo, el gobierno anterior hizo un... No sé si se llegó a firmar el convenio de compra con Gamaleya, con Instituto Gamaleya. Nos acaba de decir Óscar Ugarte que sí. Ah, ok. Que antes de terminar el gobierno de Francisco Zagasti se firmó un contrato por 20 millones de dosis con Gamaleya para la vacuna Sputnik V. Perfecto. Lo que no sabía era si lo iban a firmar o iban a dejar firmada una carta de intención, pero parece que se firmó. Entonces, si se firmó, yo me enfocaría más que todo en la adquisición y en el suministro de estas vacunas, el cronograma de suministro de vacunas, porque lo principal es ahora mismo, el corto plazo, tratar de vacunar a la mayor cantidad de población posible en el menor tiempo, de manera de que podamos enfrentar la tercera ola con mucho más preparada, ¿no es cierto? Entonces, yo no estaría hablando hoy día tanto de poner una planta, que probablemente va a ser entre dos o tres años, sino yo exigiría al gobierno ruso de que le despache estas vacunas. Para empezar. Escuchamos también una vez, si tú recuerdas al embajador ruso que salió, sorprendió a todo el mundo cuando dijo nosotros, el Fondo de Inversión de Rusia va a negociar con privados. Entonces, todo el mundo dijo, ¡guau! Eso es una buena noticia, porque va a haber posibilidad de vacunar a más gente. Pero de eso no pasó nada, nunca se habló más del tema. Es más, la vacuna Sputnik tiene retrasos en las entregas tanto en Argentina como en México, hablando de América Latina, sin decir de todo el mundo. Entonces, hay que aclarar muchas cosas. Claro. Ahora, una pregunta final, Antonio. Estamos poniendo el acento en la vacuna y eso es importante. Está bien. Justo ahora hablábamos con Oscar Huerte de estos temas, pero en la estrategia de, digamos, prepararnos para enfrentar la eventualidad de una tercera ola es fundamental el diagnóstico temprano. Es decir, el detectar los casos donde se van presentando y tomar las medidas de aislamiento, de tratamiento de la gente contagiada, de detectar las personas que han estado en el entorno. Pero para eso hay que hacer pruebas. Necesitamos muchísimas pruebas y creo que no llegamos a 10.000 pruebas diarias. Es correcto. Es correcto, Nicolás. Es más, hubieron, porque yo conozco, porque me contactaron empresas, había una empresa israelí, otra empresa, no me acuerdo de dónde, donde iban a poner para hacer pruebas así, rápidas, con mucha precisión, en el aeropuerto, en los aeropuertos, por ejemplo. De manera de que todos los que llegaran, por ejemplo, de tal país, donde, eso es cuestión de definir, pasaban por el sitio este para hacer su prueba antes de entrar al país y tú sabías ya que el pasajero que llegaba, si iba a tener una prueba o no, pero nunca se tomó la decisión, aparentemente, como a muchas empresas que hicieron ofertas tanto desde las pruebas, no sé si recuerdas, desde las pruebas moleculares que nunca les respondían. Entonces, eso también pasó, pero sí, viene por ahí, por lo que tú has dicho, hacer pruebas es crucial si queremos dos cosas, primero las pruebas y luego también la vigilancia epidemiológica, porque para hacer los cercos epidemiológicos donde se detectan enfermedades. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer, espero que este gobierno lo haga, el proceso de vacunación, afortunadamente, lo ha seguido bastante éxito, no tanto éxito en la comunicación, porque aparentemente, escuché que había, por edades, por ejemplo, de los mayores de 80, había, por decirte, 40% que no se han vacunado, de los de 60 hasta 80, había un 30% que no se han vacunado, entonces, esto ya más es un tema de estrategia de comunicación y cambiar un poco la estrategia, ya quizás abrir un poco más los vacunatorios, empezar a vacunar en otros sitios o ir a buscar a las personas a sus casas, a hacer equipos móviles, claro que sí. Exacto, exacto, entonces, yo creo que hay, se han hecho bien las cosas hasta ahora, no somos, estamos de media tabla para abajo en vacunación en América Latina, tampoco no es que seamos los mejores, pero tenemos también que han habido, conocemos todos los retrasos que han habido en el tema de las negociaciones, la vacuna, empezamos tarde, fuimos los últimos que empezamos en América Latina, hemos ido alcanzando, vamos a llegar a un 50%, eso sería buenísimo antes de que llegue la primera ola, pero no hay que bajar la guardia y hay que ya empezar más creativamente a ver cómo reenfocamos el tema de la vacunación para tratar de captar a la mayor cantidad de gente posible y lograr la inmunidad de rebaño lo antes posible.